En cuanto al adeudo que se tiene de resistencia civil, lo hemos dicho muchas veces, es un dato inflado. Ustedes saben que en muchas casas de Tabasco ni siquiera medidores hay. Evidentemente el servicio se presta de manera interrumpida. Apenas, como dicen en los pueblos, llega el viento, la luz se va. De tal manera que esas son cifras realmente un poco absurdas. Tan absurdas que ellos mismos dicen, lo cual nadie les cree, que esa cartera lleva una recuperación ya del 85%. Le llevo la información de hoy a raíz de la visita que hicieron los del PRI a la Comisión Federal. Vi una nota que me llamó la atención, que fueron a platicar sobre este acuerdo compensatorio. O sea, siguen en lo mismo. Un acuerdo que fracasó, que mostró su inutilidad para el Estado, fue lo que fueron a platicar el día de ayer, en esa simulación de visita que se hizo a la Comisión Federal. Entonces, repito, son datos inflados. Se contradicen ellos mismos. Yo recuerdo que Lorena Borregar junto a Humberto Mayanz dijeron que ya no había resistencia civil en Tabasco. Y los desmintió la historia y los desmintió el tiempo. Hoy la misma diputada Borregar se quiere erigir en defensora de lo que ella decía que ya no existía. De tal manera que ahí está la realidad de Tabasco. La están aparentando enfrentar ellos ahora. Nosotros seguiremos en la lucha. Y en cuanto a tu pregunta específica, repito, hablar de más de 3 mil millones de pesos. Son datos realmente inflados. ¿Es mediática? ¿Tienen el borrón y cuenta nueva? Totalmente. Totalmente. No se olvide que estamos ya con un proceso electoral iniciado. El proceso electoral inició el 25 de noviembre. Y vemos cómo ya el afán electorero ha embargado ya el espíritu de los priistas. Y ahora ya llegan a visitar a la Comisión Federal. Bueno, ni gente llevaron para empezar. Fueron nada más los diputados. Y la molestia es porque cortaron la luz en Cárdenas. No se la cortaron al pueblo, se la cortaron al ayuntamiento de Cárdenas. Entonces realmente es muy lamentable que quieran aparentar lo que no están haciendo. Y que es una actitud eminentemente electorera.